Hola mis amigos, bienvenidos. Este es el consejo del día número 018. Soy Fray Nelson Medina. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué haces tú con tus tesoros? Empecemos por los más sencillos, las cosas materiales, tu dinero, tus costosos equipos de comunicación como el celular, como el computador. ¿Qué haces con tu casa? ¿Qué haces con tus joyas? La respuesta que me vas a dar es la misma que darían tantas otras personas. Yo cuido mis tesoros. Esa pregunta que es tan obvia como su respuesta me sirve de introducción para hacerte esta otra pregunta. Y cuando encuentras una píldora o una perla de sabiduría, ¿qué haces con ella? Démonos cuenta de que un vestido elegante, un reloj costoso, unos zapatos finos u otras cosas materiales indudablemente hacen lucir a nuestro cuerpo o se supone que esa es la idea. Te has puesto a pensar que las perlas de sabiduría son precisamente la belleza de tu alma, la belleza de tu inteligencia, con una diferencia muy grande. Y es que aquellas cosas que le ponemos a nuestro cuerpo, y no lo estoy criticando, como puede ser, repito, un peinado original y muy bello, o un vestido muy hermoso, esas cosas indudablemente se ven, pues precisamente porque son materiales, se descubren y se ven a primera vista, se encuentran inmediatamente. En cambio, los otros tesoros de los que estamos hablando aquí, los tesoros de la sabiduría, no están en primer lugar para la exhibición, sino están para dar su fruto, su mejor efecto dentro de ti. Por eso, cabe preguntar, ¿qué estamos haciendo con esos otros tesoros? Que no son tesoros para impresionar afuera, sino para cambiar adentro. No son tesoros para nuestra apariencia, sino para nuestro ser. No son tesoros para producir un efecto en los demás, sino en nosotros mismos. Yo pienso, por ejemplo, en cuánta sabiduría hay en el libro de los proverbios, en la Biblia. Pienso en cuántas cosas hermosas pueden encontrarse también en las redes sociales. A veces hablamos de las redes sociales solamente como efectos negativos, como si fueran una especie de enfermedad. Pero la realidad es que también en nuestras redes sociales, dependiendo de cómo las utilicemos, podemos encontrar pensamientos útiles. Muchas personas resumen una experiencia de vida en una frase. Si nosotros tomáramos la buena costumbre de aprender, de cuidar, de conservar, de atesorar esas perlas de sabiduría, podríamos economizarnos muchos dolores. Es lo que sucede cuando uno entra a una tierra desconocida, cuando uno está en una zona que incluso puede ser peligrosa. Estoy pensando, por ejemplo, en la selva. ¿A quién de nosotros se le ocurriría entrar de lleno en un terreno selvático sin una guía, sin una indicación? ¿No sería lo mismo lo que tendríamos que hacer con respecto a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestra alma? ¿No habrá llegado el tiempo para que empecemos a atesorar, en algún lugar de nuestra mente, o en una libreta, o en un archivo de computador, empezar a atesorar tantas cosas buenas que vamos encontrando? Estuvo contigo Frank Nelson Medina.